Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, tanto tiempo que no lo veía. ¿Cómo está? Tanto tiempo, muchas gracias por la bienvenida, saludos a todos en el canal. Muy bien, Doc, bueno, coméntenos, ¿qué tema tenemos preparados para hoy? Bueno, había preparado el tema de la famosa ley base, que prevé, ya me imagino que lo han tocado todas las semanas, el tema del RIGI, pero relacionado al derecho previsional, si bien no tenemos que hablar de la derogación de la moratoria, del plan de pago, pero sí prevé una reforma en el procedimiento administrativo, que quería comentar cómo repercute en los trámites ante el organismo previsional. Hay algunas modificaciones que se deben implementar, porque lo establece esta misma ley, la 27.742, que ya entró en vigencia. ¿Sí? Desde su promulgación. Así que, bueno, básicamente comentarte un poco eso y relacionarlo con la práctica en los trámites para solicitud de beneficio. ¿Sí? Bien, cuéntenos entonces. Bueno, una de las novedades que trae esta modificación es que establece el principio de eficiencia burocrática, se llama, Vanessa. ¿Qué será eso? Hoy en día, cuando uno inicia un expediente, por ejemplo, jubilatorio, y el ANSES requiere un informe, por ejemplo, de otro organismo, de dirección de migraciones, por ejemplo, en el caso de un extranjero, para saber cuándo ingresó al país, o un informe de AFIP, hoy en día a la persona se le dice, no, mire, en el día del turno se le indica, necesito esto de migraciones, necesito esto de AFIP. Cuando lo tenga, genere un turno nuevo y preséntese, ¿bien? En virtud de este principio, ya es favorable, entiendo yo que es favorable para el solicitante, porque el ANSES va a estar obligado a iniciarle el expediente y, de modo interno, solicitar ese informe a otro organismo estatal, ¿bien? O sea que nos va a evitar, va a evitar que la persona tenga que patear la calle, como quien dice, solicitar turno en otro organismo y volver a solicitar turno en ANSES, estamos hablando de meses, ¿sí? Entonces, a través de este principio, el mismo ANSES le va a requerir, por ejemplo, a migraciones, que le informe la fecha de ingreso al país del extranjero o AFIP, por ejemplo, que corrija determinada situación en la pantalla de AFIP. Entonces, y le otorga para eso, se le inicia el expediente a la persona y tiene un plazo de 10 días ese organismo para responder el informe solicitado por ANSES, ¿bien? O sea que es favorable, más que nada, cuando se tiene en cuenta la fecha, cuando estamos hablando de los retroactivos, ¿sí? Que empiezan a correr, por ejemplo, una jubilación desde la fecha de la solicitud. Si esperamos tener todo lo que nos solicitan, por ejemplo, un informe de migraciones, hay que volver a solicitar un turno, volver a iniciar el expediente, así que se pierde ese retroactivo, ¿bien? En este caso no, porque todo lo hacen internamente los organismos estatales, ¿bien? Esa es una diferencia. Te planteo una segunda. A ver. Prevé un plazo para resolver los expedientes, para que se dicte la resolución administrativa de 60 días. Hablamos de días hábiles administrativos, ¿sí? Y la anterior, o sea, la ley de procedimientos administrativos sin la reforma, establecía que se debía, en el caso de vencimiento de ese plazo, se debía presentar un pronto despacho, el famoso pronto despacho. Y recién a los 30 días estábamos habilitados para interponer, por ejemplo, un paro por mora en la justicia federal cuando se trata de demandar al ANSES, que es un organismo nacional. Se elimina ese plazo de 30 días, es decir, que si transcurren 60 días hábiles administrativos, sin que ANSES dicte el acto administrativo, resuelva el otorgamiento de la jubilación, de la pensión o del retiro por invalidez, se pueda acudir a la justicia a través de un abogado para que le informe al juez federal, digamos, los motivos de la demora, el ANSES, ¿sí? O sea, no hace falta interponer un amparo, un pronto despacho previo al amparo por mora. Eso es una novedad en cuanto al procedimiento. ¿Bien? Bien. Algo importante también, Vanessa, que se deben haber enterado que era muy común, por ahí el ANSES de oficio suspendía un beneficio o lo retenía, ¿sí? Te doy un ejemplo, pasó un montón de veces que el ANSES otorga una pensión por fallecimiento y luego analiza que el fallecido y la solicitante tenían distintos domicilios. Entonces ANSES toma la decisión porque considera que estaban separados, de hecho, de suspender el beneficio cuando ya, por ejemplo, cobró dos o tres meses. Lo he visto en varias oportunidades. Bueno, eso ya no lo puede hacer, sino que tiene que acudir a la vía judicial para retener o suspender un beneficio. No lo puede hacer de oficio. ¿Bien? O sea que esto es favorable también porque se protege al solicitante del beneficio, que no se encuentra con la sorpresa que fue suspendido o retenido. También, para demandar al ANSES, por ejemplo, por una jubilación que no se otorgó, por una pensión por fallecimiento que no se otorgó, el plazo era de 90 días hábiles. Ahora estamos hablando de un plazo de 180 días, o sea que el plazo se ha extendido. Bien. Todo se cuenta desde que lo notifican de la resolución administrativa. Y, por último, una otra novedad que te quería comentar. Por ejemplo, en los reajustes, invocando un fallo judicial, el famoso fallo badaro. De hecho, hay un turno específico en ANSES para presentar este tipo de reajustes. Bueno, en ese caso, y cuando se plantean inconstitucionalidades, que el único facultado para decir si una ley es inconstitucional o no, o una legislación es inconstitucional, es la justicia, el juez, en estos casos no es necesario agotar la vía administrativa. Hasta el momento, cuando uno iniciaba un reajuste de haberes, invocando un fallo judicial, sí o sí había que hacer una presentación para que el ANSES nos responda que no, a través de una resolución. De hecho, ANSES ya tiene los modelos, responde, son todos iguales. Bueno, esto no va a ser necesario con esta reforma a la ley de procedimiento administrativo. O sea, va a repercutir en los trámites que se realizan ante ANSES. Y eso es lo que quería plantear un poco. Bien, bueno, hay algunas cosas que pueden ser más prácticas, digamos, más buenas, entre comillas, digamos, y otras que hay que analizarlas, ¿no?, en cada caso. Seguro. Esto es algo, yo entiendo que, más allá de las reformas, en otros temas, laboral, impositivo, impositivo, esto viene a darle más practicidad, ¿sí?, al procedimiento y es favorable al solicitante, que justamente se evita esta burocracia, digamos, de tener que ir de un organismo a otro, a solicitar, pidiendo turno y a solicitar requisitos para poder llevar al día que tenga que presentar los papeles de la jubilación, por ejemplo. Bien, bien. En ese sentido, entonces, le damos un voto, digamos, a esta modificación, doctor. Vamos a ver cómo se lleva la práctica, ¿no? Exacto, exacto. Esto ya es ley. Sí. O sea, todavía, si bien no se reglamentó, antes siempre saca su resolución interna, pero la ley existe, ¿sí?, y se debe cumplir. Bien. Bueno, esperaremos, entonces, toda esta reglamentación, a ver cómo se aplica la letra chica, como se le suele decir, ¿no?, en todo el procedimiento. Bueno, doctor, le agradecemos por su participación, por estar asesorándonos siempre sobre las novedades que hay en derecho previsional, y más sobre todo con este tema que hay varias modificaciones que hay que estar analizando y tener en cuenta. Seguro, seguro, a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga una excelente semana, doctor. Igualmente ustedes. Saludos. Bien, allí pasaba, entonces, nuestro espacio de derecho previsional con el doctor José... José...